Ya me imagino rodeo de infancias. Estamos, sí, mira, en este momento están los chicos de la Escuela Mistre, el séptimo grado, como bien decían ustedes, tiene que ver con una actividad que proponen las chicas que ustedes ven en pantalla en este momento, obviamente, cambiamos mi imagen, que no hace falta decir más nada, y ponemos la de las chicas que integran la subsecretaría socioeducativa del Ministerio de Educación de la provincia, y que están acompañando esta iniciativa justamente para, bueno, dar a conocer, bueno, primero voy a girar la cámara, perdón, las chicas, voy a girar la cámara, mira acá, en la ingresa, ahí está, la ruta. Eso que ven ahí es termo con té de ruda y caña con ruda. ¡Wow! Bien potente. Algunos ya han entrado en la caña, así que están con un pequeño problema etílico a esta hora. Bueno, tampoco, tampoco, tampoco. Nosotros absolutamente no tenemos nada que ver con eso, pero bueno, decíamos, Adriana Farías es la que ustedes observan ahí con el suetercito de color azul, y María González es la que está, obviamente, al lado, acompañando esta actividad, y nosotros nos vamos a acercar un poquito para, bueno, saludarlas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto, un placer poder compartir con ustedes, que nos vengan a acompañar en esta hermosa actividad, y un saludo a la audiencia. Buenos días. ¿Cómo andan, Fabiana, esta iniciativa, esta idea? Sí, esta iniciativa surge a partir de una reunión que tuvimos con la directora del museo, muy amablemente nos invitó a participar, y pensamos en invitar a un grupo de alumnos de una escuela en el marco de actividades que hacemos desde el área de arte de la subsecretaría, llamado Arte Compartido, que es esto de ser el nexo nosotros entre una escuela y una institución, en este caso elegimos el museo. Y qué mejor día para agradecer a nuestra madre tierra, la Pachamama. Así que hoy los chicos están, en este momento, están recorriendo el museo, luego van a hacer actividades, les preparamos mini bastidores porque ellos van a hacer sus celarcitos, y luego como cierre hacemos la presentación de ofrendas a la Pachamama. Ellos van a ser los guías de este momento tan hermoso y tan especial para todos los seres que habitamos esta maravillosa tierra. Y además, digo, para que conozcan nuestras culturas. Obvio, claro, por supuesto. También tenemos como invitados desde nuestra secretaría, nuestra subsecretaría, un grupo de vidalas que van a hacer sus danzas, que pertenecen al CAS de Capital. ¿La ceremonia en sí cómo se va a desarrollar? La ceremonia consiste en ellos van a recitar o leer versos, porque también estamos trabajando todas las actividades en torno al programa de alfabetización que está impulsado por el Ministerio de Educación. Así que los chicos van a leer versos y mientras hacemos la ofrenda a nuestra Padre Tierra. María Eugenia o Adriana, ¿cómo y de dónde nace este culto de la Pachamama? Bueno, esto tiene que ver con la cultura ancestral, ¿no es cierto? Es poder recuperar justamente tradiciones de nuestros ancestros y de nuestra cultura de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de que esa cultura permanezca viva y como decía la profe Adriana, estamos desde el Ministerio de Educación impulsados por este proyecto que tiene que ver con un programa de alfabetización, de fortalecimiento a la alfabetización y el arte en este caso que convoca la profe Adriana tiene que ver con la alfabetización en los múltiples lenguajes artísticos. Por eso se pensó en esta articulación con el Museo Folclórico que hoy además está de cumpleaños y poder trabajar esto con los chicos para que ellos recuperen tradiciones y además que puedan pensar en la importancia que tiene hoy el cuidado del medio ambiente, cuidar la tierra, ¿no? Y la copachada tiene que ver justamente con un ofrendar y con un cuidar la tierra para la fertilidad de lo que se pueda cosechar a posteriori. ¿Se presenta que hay que hacer con otros establecimientos también? Sí, lo vamos a tratar de ir replicando. Igual el espacio artístico que se va generando desde la Subsecretaría de Programas Socioeducativos Intersectoriales vamos invitando diferentes estudiantes de diferentes niveles también para que vayan ellos acercándose a la cultura, ¿no? Y a poder recuperar y poder poner en valor todo lo que tiene que ver con nuestro recorrido histórico en la provincia de Los Riojas. También nos acompaña la coordinación de campamento que también pertenece a nuestra subsecretaría que ellos ya tienen una tradición también de recorrido por los museos. Así que la verdad que somos un gran equipo subdivido con distintas actividades. ¿Qué se le pide a la Madre Tierra hoy? Hoy a la Madre Tierra se le pide primero que a partir de esos alimentos podamos obtener salud, ¿sí? Y generalmente le queremos agradecer, ¿sí? Más que pedir, el inicio es poder agradecer lo que estamos recibiendo por ella y que, bueno, podamos seguir entre todos cuidándola. Muchos deberíamos pedirle perdón también, ¿no? Exactamente. Por eso es poder transmitirles a los chicos la importancia del cuidado porque vamos dañando nuestro medio ambiente, nuestro tierra, ¿no? Entonces poder hacer ese ofrecimiento y de reconocimiento de que quizás no lo estábamos cuidando como lo necesita y comprometernos a eso. Gracias. Ahí está la profe Adriana, la profe María también, en lo que es justamente esta actividad propuesta por el área socioeducativa del Ministerio de Educación. Decían las profe, vamos a mostrarles aquí ya en el centro de este edificio. Rafa. Aquí va a hacerte la corpachada, sí. Es que se le va a hacer la corpachada, ¿eh? No sé si ustedes me escuchan. Sí, 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 te escuchamos ahí, perfecto. Estamos hablando del museo que queda por la calle Pelagio Beluna antes de llegar a Catamarca, ¿no? Museo Folclórico, exactamente. Museo Folclórico Provincial, ese es el nombre. Es el nombre María Lilia Otañez de Baso. Es el nombre completo, total de este edificio que corresponde, por supuesto, al gobierno de la provincia y que tiene, en este caso, la intervención de la corpachada, que es lo que ustedes están observando en este momento, que va a ser el ritual de ofrenda a la Pachamama en este 1 de agosto. Y por el costadito, aquí lo vamos a mostrar, se han puesto mesas y hay mini telares, porque va a haber una actividad justamente relacionada con la posibilidad de que cada uno de los chicos o los estudiantes del séptimo grado de la escuela Mitre puedan elaborar sus propios teléfonos. Mira, ahí estamos mostrando uno de ellos. Qué bonito, qué bonito. Rafa, de hecho, por los profes, ¿no? Sí. Lo más destacado de la actividad me parece un poco buscar generar esa conciencia, ¿no? Ese vínculo con los chicos, con las chicas, que los recursos del planeta y de la madre tierra y del medio ambiente son limitados, hay que cuidarla, hay que respetarla, y me parece que en eso se viene trabajando fuertemente y la generación de conciencia siempre está buena también. Sí, sobre todo en las generaciones más pequeñas, ¿no? Porque digo, creo que también se habla mucho en esta época de la Pachamama, pero hay también con un concepto más turístico, de algún modo, ¿no? También para poder ponerlo quizás dentro de las actividades que hay en algunos lugares, ¿no? Turística. Pero digo, realmente poder... Ahí le preguntabas vos, Rafa, ¿no? ¿Qué se le pide? Y en realidad, bueno, un poco lo decían las chicas, es como una época de ofrenda, se agradece lo que ya nos dio, como en la época seca, y de ahí ofrendamos para que la época que viene después podamos cosechar de nuevo, ¿no? Que sea próspero, sería más o menos. Exacto, que sea próspero. Rafa, quedará muy mal que te pida ahí un... que me traigas un vasito. Tengamos en cuenta antes de llevar... Por eso les mostraba. Sí. ¿Usted es de ruda? Sí. Ruda con caña. Ah, ahí está, claro. Y no, ruda con caña. Prometo tomarla cerca, antes de la una. La tomo antes de la una. Para que no se... Hay un solo problema, que los vasitos son muy pequeños, con lo cual va a ser medio difícil de malear. Claro, verdad. Y no se tapa. Es un trajito. Tengo dos opciones. O no llega ni cuarto, pues se va a volcar todo, o termino enchastrando todo, y aparte como soy no tomador de alcohol, así que no tengo chance de yo incurrir en la falta de no hacer llegar... Salvar. ...el vasito. Claro, no, no, no. Así que la hagamos más fácil, las invito a que vengan por el museo, así hacen ustedes su propia degustación de el té de ruda o de ruda con caña. Y la gente consume... Para muchos es más tradicional eso, ¿no? La caña con ruda que el propio té de ruda, pero bueno, yo como soy no tomador, tengo la posibilidad de tomar solo de este té de ruda y te voy a mostrar. Los chicos ya están en una de las salas. A ver, ahí estamos viendo. Qué lindo. ¿De qué curso dijeron los chicos? Séptimo, ¿no? Séptimo, me parece que dijo. Chicos, mira, ahí te muestro dónde están los chicos. Ahí está, de la escuela Bartolomé Mitra, escuela número 250. Ahí está. Claro, con sus camperitas de egresados. Ay, son muy chiquitos para decir de séptimo. Sí, me parece lo mismo. O de sexto, capaz que son. O de sexto, sí. Aunque tienen las promociones. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero ahora la primaria va hasta séptimo, ¿no? Sí. Claro. Claro, claro. En mi época el séptimo ya era de la secundaria. Sí. Era séptimo, octavo y no menos. Claro, tantas veces cambió el sistema educativo que nos perdemos ahí un poco. Pero bueno... Famoso polimodal. Exacto, exacto, Rafa. Sí, sí. Rafa, y la gente que va entrando, que va llegando al museo, ¿qué ves ahí? ¿Agarran la caña, la ruda o no? Lo primero que hacen. Ah, mirá. Lo primero. Mirá. Ingresando y santiguándose con la ayuda. Mirá, ahí ingresa otra señora con... Ah, mirá, se sirven tranquilamente. Me dan... No, no, no. Ahí están las chicas del museo acompañando. Mira, me dan... Me dan una... Me dan el equipo acá acompañando. Sí, sirva a té, mirá. Sirva a té, lo que quiera. Té en el termo, caña con lluvia en la botellita. Bueno, en ese orden, dice la señora casi, que bueno. Ya se van acomodando. Las veo, ahí me dan unas ganas de servirme... Bueno, fíjate, Rafa, si conseguís, le podés poner una cinta al vaso encima para que no se vuelque. Anto, vos querés que te lo tengan a todas las costas. Te mañando, sí, te mañando. Provecho que voy a gestionar, mientras vemos que ahí se están acomodando los chicos ya para hacer el curso de telar. Qué lindo que puedan vivir esta experiencia, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, no toma referencia, pero estos chicos los sacan del videojuego y muchos no conocen de otro mundo que el celular, Netflix, Spotify. Y de pronto se encuentran con cartoncitos y lana para hacer su propio telar. Mirá, están ahí para ponerse los chicos manos a la obra. Qué lindo, me gustan estas actividades a mí. Deben decir, ¿qué hago ahora con las manos? ¿Qué hago con las manos? Si no tengo el celular, ¿no? ¿Sabes lo que van a hacer los chicos? Van a buscar en Google qué se hace con esto. Ya, 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 ya. Yo creo que nos van a hacer como, no sé, alguna actividad, pero, pero, ajá, puedo hacer. Y si no se sabe, ¿qué se hace? ¿Se busca? Se aprende, hay que aprender. Y si no se busca, ¿en dónde? No les den ideas, no les den ideas, Rafa, no les den ideas. Muy bien, claro, y esto con qué se come, le dicen los chicos, claro. Bueno, qué suerte, está saliendo el solcito. Dice, creo que nos van a hacer que aprendamos a tecer, dice los chicos, bueno, o a coser, dijo uno, a coser, mucho, un poco más justico, ¿no? Y bueno, están los profesores ahí acomodando y están los chicos ya para vivir esta experiencia que está en el marco, no solamente del aniversario del museo, sino también, justamente hoy, 1 de agosto, el homenaje a la Pachamá. Hermosa. Muy bien. Hermosa actividad. Gracias, Rafa, nos quedamos por ahí. Bueno, ya sabe, si se da, se da, si no se da, no se da. Claro. Hasta pronto. Prometo, prometo que le llevo caña con chula, prometo. Gracias. Gracias, Rafa, un abrazo. Salud. Chao, chao.